sucursales en San Francisco de Macorita en la salida a Tenares y también en el ensanche Duarte Granito Acosta, el líder en todo lo que tiene que ver con Granito Marmolite en la región del nordeste. Vámonos señor director con la próxima información, el apresamiento o la entrega que hiciera en la ciudad de Santo Domingo a través de los derechos humanos se entregó en Santo Domingo Ricky que está acusado por las autoridades de ser el autor intelectual de este triple asesinato aquí en San Francisco de Macorita. Ricky Joel de la Cruz, cuya residencia en el sector San Martín había sido allanada la pasada semana, no fue localizado allí, pero él se entregó en Santo Domingo y la policía lo sometió este fin de semana al Ministerio Público acusándolo de ser el autor intelectual de este hecho. De esto se dicen muchas cosas, quién es el autor intelectual o cómo se maneja esto, las autoridades saben todo eso, todo lo que acontece con estas muertes que vienen desde el año 2004, las autoridades tienen el conocimiento de esto. Vamos a ver este caso de Ricky. que por una acción que hicieron los compañeros de las zonas nuevamente del país, la compañera cual era que ahora yo, la vicepresidenta y nosotros, el comité dominicano de derechos humanos, estamos portándole la posesión de control del señor Ricky, entregándolo a la justicia. que quiere traerse, él está siendo buscado por las autoridades y él quiere que se evapore su caso, se investigue y nosotros como siempre le solicitamos a las autoridades que cumplan con la Constitución Dominicana que garantiza la vida a la gente, facilitarle su alimento, si su medicina como la necesita, que tiene un problema en el pie, que su integridad física está determinando. Y además que si va a ser sometido con las autoridades que lo haga, que me entienda, correcto, en el tiempo que dice la ley. Así que el comandante Pérez tiene la palabra. Es así, nosotros como miembro de la Policía Nacional y subdirector de Investigaciones Santo Domingo Oeste, estamos cumpliendo con la instrucción de nuestro director central de investigación, el general Van Troen, lo vamos a recibir a Jovem, lo vamos a trasladar al parato de la Policía Nacional. Queremos hacer la salvedad, como dijo don Virgilio, que él tiene un problema en el pie. Y quisiera decir que él mismo diga eso que usted tiene en el pie. Bueno, tiene una prótese porque lo ve caminando y luego no hay que alegarse. La Policía Nacional es garante de la Constitución y las leyes. Las autoridades dieron a conocer la información de la fotografía y de los nombres completos de los dos supuestos autores materiales de este hecho. Vamos a ver, señor director, este post con esta fotografía de Juan José Vargas Javier, alias El Santiago, y de Alexander José Hernández, alias El Flow, señalados como los dos autores materiales de este hecho. En el caso de Juan José Vargas Javier, alias El Santiago, la policía dice que este muchacho fue el que entró a la barbería y el que disparó. Y en el caso de Alexander José Hernández, alias El Flow, dice la policía que él era el que manejaba la motocicleta y publicó, esto se busca, las autoridades de estos dos muchachos, a los cuales la policía busca por este hecho. Todo el mundo sabe que en San Francisco de Macorís, que desde hace 17 años se están produciendo esas muertes de un lado y de otro, que normalmente lo que se busca son los autores materiales. En algunos casos se han logrado, algunos, apresar. Muy pocos han podido ser procesados para pagar una condena por estos casos. Y vivimos cada día otra vez y otra vez esta historia de terror aquí en San Francisco de Macorís, que nunca acaba. La disputa del territorio de los puntos de droga es lo que motiva estas muertes, que tiene de un lado o de otro la complicidad de autoridades, porque si no es así, esto no se hiciera. Si no fuera porque tiene la complicidad de autoridades, estos crímenes no se produjeran de este modo y muchas veces se salieran con la suya los que han provocado esto, sobre todo los autores intelectuales de los mismos. Anoche, ayer, volvimos a San Francisco de Macorís.